Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video vamos a ver las 12 tonalidades mayores que son y sobre todo cuáles son sus alteraciones no sin antes invitarlos a que vean nuestros 3 videos anteriores en esos 3 videos van a poder ver temas relacionados con la música y la teoría musical sobre todo con la armonía que es el tema que nos atañe en este momento que es el tema que vamos a tratar pueden darle clic aquí a cada uno de estos cuadritos y ahí les va a aparecer un link que los va a llevar directamente a nuestros videos anteriores para que no se pierdan absolutamente nada les aseguro que esos videos les van a ayudar a afianzar la información que vamos a ver en este video ahora si vamos a arrancar poniendo acá nuestro teclado y vamos a arrancar con la nota Do la nota Do mayor, la tonalidad de Do mayor es esta tonalidad resulta que la tonalidad de Do mayor pues tiene las siguientes notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do aquí vamos a poner solamente los 7 grados vamos a ponerlo por acá recuerden que en nuestro video de la escala mayor de la formación de la escala mayor le asignamos un grado a un número a cada grado de la escala en este caso yo voy a poner los grados acá el Sol sería el quinto grado, el sexto grado sería La el séptimo grado sería así y el octavo grado pues el mismo Do ok, estas serían las notas de Do mayor las voy a poner acá en el teclado Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do ok, esa sería la tonalidad de Do mayor muy sencilla, todas las teclas blancas excelente vamos a borrar acá y vamos a cambiar de tonalidad esta vez vamos a irnos a la tonalidad vamos a estudiar por cuartas así que vamos a irnos a la tonalidad de Fa mayor entonces vamos a poner acá la nota Fa que es la fundamental su cifrado que es este de hecho si no saben no conocen qué es el cifrado los invito a que vean este video donde les explico qué es el cifrado simplemente le dan clic aquí a este cuadrito que estoy dibujando y los va a llevar directamente al video donde explico qué es el cifrado y para qué nos sirve perfecto continuando con nuestras escalas en la escala de Fa mayor pues tenemos las siguientes notas la primera pues será Fa ok Fa el segundo grado es Sol el tercer grado es La el cuarto grado es Si bemol Si bemol el quinto grado es Do el sexto grado es Re el séptimo grado es Mi y el octavo grado pues viene a ser obviamente Fa de nuevo vamos a poner aquí las notas de Fa mayor tendremos Fa Sol La Si bemol Do Re Mi y Fa como podemos ver la alteración en Fa es el Si bemol perfecto perfecto vamos continuando con nuestras tonalidades como venimos en el círculo de cuartas y venimos de la tonalidad de Fa la tonalidad que sigue a continuación es la tonalidad de Si bemol Si bemol ok Si bemol el cifrado de Si bemol es este Si bemol y las notas de la tonalidad de Si bemol son las siguientes en el primer grado tenemos obviamente Si bemol en el segundo grado tenemos Do en el tercer grado tenemos Re en el cuarto grado tenemos Mi bemol Mi bemol en el quinto grado tenemos Fa en el sexto grado tenemos Sol en el séptimo grado tenemos La y en el octavo grado tenemos Si bemol perfecto las vamos a dibujar en el teclado con un lápizito rojo o moradito o rosadito Si bemol Do Re Mi bemol Fa Sol La y Si bemol perfecto estas son las notas de Si bemol que como alteraciones tiene Mi bemol y perdón Si bemol y Mi bemol perfecto esta es nuestra tonalidad de Si bemol continuamos pues con la tonalidad de Mi bemol vamos a ver otras tres tonalidades y en el siguiente vídeo continuaremos con las demás tonalidades entonces dijimos que íbamos a continuar con la tonalidad de Mi bemol h Gracias por ver el video.